Vale, pues ya estamos grabando. Muy buenas a todos y a todas, los que os habéis venido. Encantado de teneros por aquí. Yo soy Alan Sastre, Cetivo Informador. Os voy a estar acompañando durante estos módulos de Java. Concretamente en este primer módulo vamos a estar hablando de Java básico, lo que sería el equivalente a Java Standard Edition o Java SE. Y en posteriores módulos vamos a ver otras tecnologías, como por ejemplo Spring, la cual se puede basar en la parte empresarial de Java, lo que sería Java Enterprise Edition o incluso lo que recientemente viene a ser Java Yacarta Enterprise Edition. Entonces es fundamental que para poder continuar hacia esa parte avanzada, que es la parte de Spring, creación de aplicaciones web, manejo de bases de datos, etcétera, se tengan buenas nociones de esta primera parte, que es la de Java Standard Edition. No es la que vamos a ver durante esta semana o en estas primeras sesiones. Entonces hoy vamos a arrancar con Java básico, lo que sería la instalación del entorno y conocer un poco lo que es la sintaxis. Y es lo que vamos a ver ahora. Os voy a compartir pantalla y ahí me confirmáis si se ve todo correcto y vamos avanzando. Un segundo. Pantalla 2. Pues ya estamos compartiendo, me confirmáis por el chat, por favor, que se ve todo correcto y si avanzamos. Vale, genial. Pues tenemos una primera parte en la que vamos a hablar de la filosofía de Java. O sea, simplemente confirmar que se trata de un lenguaje de programación, pero no solo un lenguaje de programación, sino en realidad un ecosistema de tecnología. Se incorpora más cosas como es la máquina virtual, una biblioteca estándar de clases y un montón de nociones en torno a la creación de aplicaciones empresariales. Entonces, vamos a hablar de eso y del entorno de desarrollo. Vamos a empezar ya instalando una herramienta de desarrollo que sería en Telefota. Es posible que muchas personas ya la pongáis, pero vamos a ver cómo sería la instalación y cómo sería la configuración de Java para poder trabajar con ello. Después pasaríamos a hablar de cómo se crean los archivos de Java, que con esta herramienta sería súper fácil y cómo se ejecutarían y empezaríamos a hablar de la sintaxis básica. Cómo se empezarían a crear comentarios y también cómo se empezarían a crear variables, los tipos de datos. Que existen en Java, porque es un lenguaje que es fuertemente tipado, eso lo explicaremos ahora. Y las palabras reservadas a tener en cuenta. Con esto habríamos cubierto esta primera sesión.